Mi nombre es Ariana Dao, tengo 18 años de edad y vengo de Venezuela. ¿Una cadena de oración? Sí. ¿Están seguros que están rezando con la fuerza suficiente? Sí, sí. ¿Seguro, seguro? Seguro. Mi esposo me acompañó aquí, me acompañó en la etapa del teatro, en las audiciones, no se despega de mí. Y yo digo que principalmente se lo dedico a él y de allí deriva todo lo demás en mi vida. Teoría. Las venezolanas, los venezolanos vienen arrasando. Muy lindo, mi reina, una canción muy difícil, muy complicada. Te veo crecida, te veo diferente a la etapa de audiciones, eso me encanta. Tienes una fuerza interna, Bárbara, muy bien cantado. Cuidado con los tonos, acuérdate que ahí arriba de repente no apoya uno muy bien, pero muy, muy lindo. Gracias. Yo la verdad que en Caracas me pareciste buena si no estarías aquí, pero no me acordaba mucho de ti. Hoy la verdad es que me ha sorprendido muchísimo tu voz, me ha sorprendido tu interpretación y creo que has crecido inmensamente. Felicidades. Muchas gracias. Lo que te voy a decir también, quiero que sea un consejo para ustedes y también para el público. Yo creo que los workshops, los talleres, es la manera de cómo va a ser la diferencia. Cómo el público va a tener la mejor imagen tuya como cantante en todo. Empezaste muy bien. Ten cuidado con los tonos, como te dijo mi vida. No es necesario, tú tienes una voz increíble. En eso no tienes que hacer la diferencia. ¿Ok? Gracias. Muy bien, Ariana. Ya sabes, Latinoamérica. Envía a Ariana al 43657 todas las veces que quieras. Evita te quiero, evita todo tipo de cosas. Está el marido acá. Ella mandó dos mil mensajes de texto en un segundo. Rodrigo Tapia desde Chile en esta noche de workshops. Así, así, así con la misma pena. Hola, soy Rodrigo Tapia, tengo 21 años y vengo de Chile. Ya estamos adentro, así que eso me tiene muy contento. Tuve la oportunidad de entrar al casting, fui quedando y quise aprovecharla. Pero te voy a ser súper sincero, que en realidad lo estoy haciendo por mi hijo. Mi hijo Vicente tiene dos años, ocho meses. Siento que no he tenido el tiempo suficiente como padre. Me siento un poquito obligado a hacer las cosas bien y que no sea en vano el distanciarme de él. Fue un desafío y estoy acá y lo quiero aprovechar. Algo informal, pero romántico. No fallo una cita jamás, siempre puntual y un poco maniático. No pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo tras un superhéroe. Ya tienes uno real. Déjame ser yo, nadie más que yo. No quieras cambiar a quien te enamoró. Déjame vivir, que no soy tan malo, ni tan loco, ni tan tuyo. Déjame ser yo, nadie más que yo. No quieras cambiar a quien te enamoró. Déjame vivir, que no soy tan ciego, ni tan loco, ni tan mudo. Déjame ser yo, déjame ser yo. Déjame vivir, que no soy tan ciego. No soy tan ciego. Pero, aquí tienes tablas y eso es muy importante en esta altura. Así que, muy bien hoy. Gracias. Problemitas vocales, problemitas pequeños de definición entre la canción y cómo le va a tu voz. Cuidado, cuidado, cuidado y entrégate. Sigue entregándote, ¿ok? Muchas gracias. Si se marca una diferencia Tú eres muy artista Y arriba del escenario Como dice Gustavo Has utilizado tu experiencia Para moverte Te echas pa'lante Te echas pa'trás Utilizas todo el escenario Se te ve muy seguro Los zapatos Yo me los pondría De orejeras O de lámpara Porque son horrendos Pero Quitando un poco Lo que dice John Es verdad Hay que cuidar muy bien Hay que ser perfectos En esta historia Eres muy buen cantante Papacito Muchísimas gracias Muy bueno Gracias A ver, ¿qué onda con los zapatos? Estaba tratando de verte Los zapatos No sé Se vería bonito Igual de lámpara Bueno, está un poco grande Mira, no le vamos a poner La cosa muy difícil Con Rodrigo Y mandarlo por El número que ves en pantalla No, Tapia Tapia, muy sencillo Mucho más fácil, ¿verdad? Sí, mucho más fácil Tapia Muy bien Kelly de Colombia Se prepara Mi nombre es Kelly Simora Ojeda Melo Tengo 17 años de edad Y soy del país de Colombia Tatiana American Idol Es mi felicidad Porque es esa estrellita Que todos vemos en el cielo Y que queremos acerrar Es ese puntico allá Que yo veo Y que estoy llegando Poco a poco Que doy un paso En mi camino Porque he pasado Y me sacó una sonrisa Me sacó una lágrima Se convirtió en una emoción Se convirtió en todo para mí Para empezar Me levanto de la cama Y voy vistiéndome Así como así Gracias a Dios Tú no puedes verme Llorando por ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que duele el morido Solo esperar A la soledad Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós Que duele por dos Es una pena Un día sin ti Mi vida, mi vida Cómo me duele decirte Que no tuviste Una noche vocal buena No viste una, mi vida Problemas vocales Del principio Hasta el final Mi amor Tienes una voz Muy hermosa Y tienes unas cosas Bien interesantes Aquí hubo un tema De afinación Hay que aprender A escucharse Pero hay cosas Muy, muy lindas En tu voz Esas son las cosas Que nos van pasando En las audiciones Si bien recuerdas En la audición Te dijimos que tu personalidad Era mágica Hoy Que es una noche Quizá la más importante Que has tenido hasta hoy Esa magia No se vio Porque estabas demasiado Preocupada por cantar Entonces perdiste la magia Y no tienes la fuerza vocal Para proyectar Lo que tienes que proyectar Entonces tienes que ser Más cuidadosa En la elección De tus canciones Buscar temas Que sean más cómodos Para ti No tienes que cantar Tan arriba Como otros cantantes Tienes que sentirte cómoda Dentro de ti Y hoy no lo estabas Que sean bien Gracias Qué lindo